Hola amigos, nuevamente Homer Dávila les saluda y a continuación voy a compartirles unas imágenes que yo sé que a usted le van a encantar. Se trata del fenómeno de las lluvias de meteoros, más porque aún estamos cerca de la ocurrencia del pico máximo de las Géminas, la lluvia de meteoros más intensa de todo el calendario astronómico. Esta va a ocurrir la segunda semana de diciembre y recuerden que vamos a estar en el volcán Irasú para hacer una observación astronómica durante toda la noche y madrugada de este increíble fenómeno. Vean las imágenes porque yo sé que les va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias!